Los próximos días, 8 y 9 de diciembre, se llevará a cabo una edición más del Festival de la Cajeta de Celaya, que será inaugurado el sábado 8, de 2 a 3 de la tarde, y contará con la presencia de 13 diferentes expositores de cajeta y dulces tradicionales. Uno de los atractivos de este festival será el cajete gigante de 2.5 metros de diámetro, que será llenado con diferentes variedades de cajeta, con la finalidad de dar a conocer los sabores y la calidad de la cajeta celayense. Son 13 cajeteros, están formados por la asociación que te comento, de cajeteros, y pues cada uno vaciará a este cajete una cantidad más o menos, una cubeta, cada uno de diferentes sabores, de piñón, de la quemada, de ropa, envinada, toda esta gama de sabores de los cajeteros. Durante este evento, por supuesto, habrá eventos artísticos y culturales también. Además de las presentaciones artísticas y culturales, se contará con una pequeña granja para que los niños puedan interactuar con los animales, y habrá presencia de artesanos de la región. Además del Festival de la Cajeta, el director de turismo invitó a los celayenses al concierto que ofrecerá a la cantante María León el día 13 de diciembre, así como a los conciertos navideños del Conservatorio de Música y Artes de Celaya. Posteriormente, aquí en la calzada, el día 13, Laura León, el concierto navideño también, y el día 14, el día 15, el ron de las guerras, estará por ahí también el concierto navideño, ¿no? Y por supuesto, la feria, esta feria que seguramente tendrá un buen número de visitantes. También ya sabemos, llevan algunos eventos a tres comunidades, ¿no? Que es San Miguel de Topa, San Juan de la Vega y Rincón de Tamayo, ¿no? Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.